¿Tienes algo más que ese cuerpito que me encanta? Ay, Dios mío, ¿por qué todo el mundo piensa que soy beneficiencia pública? ¿Acaso no tienes trabajo? Ese tal Salvador todavía te pone nerviosa, ¿no? Vicente, por favor, no lo veo hace meses. Para serte franco, esperaba tener una competencia un poquito más elevada. Pero ahora que lo veo, me doy cuenta que la tengo fascinada. Qué soberbio eres, ¿no? Aquí tengo la obra que vas a protagonizar. Ya terminé de escribir los textos. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, quisiera que la leas. Tú te morías por ella y todo entre ustedes terminó tan rápido... Terminó, tú lo dijiste, terminó. Y ahora estoy contigo. Y quiero seguir contigo. Doctor, ¿cómo estás? Soy Catalina. Mira, estoy leyendo que el tipo que me casó en el norte es... No sé si está preso por sustitución de funciones y revoloreadas, no sé, no entiendo. ¿Usted podría mandar a alguien al norte para que investigue? El amor que sueño hoy Y por siempre seré El vigilante de tu corazón La agresión a esa periodista ha hecho que toda la prensa se ponga en tu contra. Sin contar su demanda por agresión. Igual me iba a demandar. Lo que debía ser meterle un patadón a esa mujer. Se lo merecen porque son unos buitres. Tienes que salir a pedir disculpas públicas. Es lo mínimo que puedas hacer. ¿Disculpas yo? Perdón, el que se está volviendo loco eres tú, ¿no? Eso jamás va a suceder, Roberto. ¿Te has propuesto hundirte, no, Gustavo? Cuando más necesitas el apoyo de la prensa por la demanda que te ha metido la vieja por desfigurarle la cara... ¿Se te ocurre la estupidez de pegarle a una mujer? En primer lugar, yo no le arruiné la cara a nadie. Además, esa chica se lo merecía. Yo solo me defendí. ¿Cuánta gente se ha atendido en la clínica? ¿Cuántas consultas has recibido desde que empezó todo este escándalo? ¿Cuántas operaciones tienes programadas, Gustavito? Ya, ya, ya. Ofrécele un sencillo a esa mujer. Lo único que quiere en plaza. Se va a quedar contenta. Estás arruinado, Gustavo. Al menos en este país. Tu carrera de médico se acabó. Debería hacerte a Miami. Roberto, escúchame bien. Yo no me voy a ir derrotado de este país. Jamás me iría derrotado de un país repleto de sarna y cholos muertos de hambre. ¿Entendiste? Tito imbécil. ¡Hola, belleza! Yo... Yo quería hablar contigo. Parece que ya empezaron a fregar los mosquitos. Hubiera traído repelente. O mejor, raticida. Perlita, háblame. Mírame. Yo... Yo te quiero. Sí, claro. Me quieres, pero no me respetas. Yo no hice nada. Ella fue la que se me tiró encima. Bien que lo estabas pensando, cochinazo. Perlita. Yo te quiero a ti. A ti y a nadie más. Y quiero volver contigo. Yo... Yo soy un desastre sin ti. Y te necesito. Lo que tú necesitas es un buen quechipo baboso. Yo... Yo no hice nada. Yo te quiero. Y yo sé que tú también me quieres. Yo... Yo... Yo lo que quiero es que te largues. Lárgate o te hago tragar a ese muñeco. Vete. Perlita. Perlita, yo te quiero. Uf. Uf. Perlita. Yo no sé lo que pasa conmigo en el amor. Siempre pierdo, no llevo la de ganar. Alguien dijo si quieres debes luchar. Pero creo que no hay oportunidad. Muy bien, muchachos. Pueden ir a trabajar. Vamos. Ya. A la jornada. ¡Vay! Un, dos, tres. Un, dos. ¿Qué haces acá? Tú no puedes poner tus pezuñas horribles en mi corporation. Mira, mamita. Ya me cansé de estar durmiendo en telos de un cuarto de estrella. Tú me debes la vida. Estoy bajo comparecencia. No tengo trabajo. No tengo dinero. No puedo salir de Lima. O te caes con un buen billete. O te juro que yo hablo en mi boca. ¿Ok? Todo lo que tú dirías serían puras injurias, ¿ya? Nadie te va a creer porque tú mientes con tus amarillos dientes. Sí. Señora TV6. Ya estoy listo para que me prueben un uniforme. Ay, Memo. Dejémoslo. ¿A ti no te habían votado? A mí nadie me vota, chuchera. Más bien, ¿quieres ser el primero en enterarte por qué he venido? ¿Quieres enterarte la historia de una chica bien calenturienta? A ver, no te entiendo. Explícame cómo es eso de que mi matrimonio se anuló. Si el funcionario que los cazó estaba usurpando funciones o cometió irregularidades de proceso, nada de lo que firmó tiene validez. Y eso es un gravísimo problema porque no creo que Catalina quiera volverse a casar contigo, ¿no? En este momento no me hacen gracia tus malditas ironías, Roberto. Yo no estoy para ironías ni para bromas estúpidas. Solo te digo oficialmente que todo tipo de relación contigo terminó. Ya no me sirve para nada. Agustín, es en este momento que tenemos que unirnos y recuperar el terreno perdido. Ahora tú eres el de las bromas. ¿De qué terreno estás hablando? ¿De qué terreno? Tu matrimonio con Catalina no existe, como si nunca hubiera existido. Y la relación con la maldita clínica y los negocios que teníamos con esa maldita clínica también no existen. Se fueron al diablo. ¿Por qué? Por tu incompetencia y porque como médico eres un buen carnicero. No, no, no. Nosotros nos ayudamos en los peores momentos. Ahora tú eres el amnésico, Agustín. Recuerda que juntos, juntos armamos esa farsa de que yo era el novio de Catalina. Y si ella no está en este momento acostándose con el guachimán, es gracias a mis esfuerzos. Estoy demasiado preocupado con la plata que voy a perder en tu maldita clínica como para pensar en Catalina y en el pesuñento ese. Agustín. Tú no sabes de lo que soy capaz. Gustavo, ¿y no hay ninguna posibilidad de que Catalina recapacite y que se quiera volver a casar contigo? ¿Tú qué crees? Entonces creo que tienes que empezar a liquidar todos tus activos, empezando por la clínica. Oye, el teatro es lindo. ¿Pero acá se puede hacer un musical? Sí, claro. Tiene que ser algo que no demande una gran producción. Algo sencillo, que sea fácil de llevar a todas partes. Mira, con tres o cuatro actores que canten y bailen bien. Un par de músicos en escena. Una historia fuerte y conmovedora. Listo, tienes el éxito asegurado. La historia que elegiste es linda, pero... No sé, me muero miedo. Yo recién estoy empezando. ¿Cómo voy a ser la protagonista? Catalina, lo vas a hacer excelente. Yo soy el director y yo confío en ti. Te garantizo que va a ser un trabajo a la altura de los mejores. Yo, 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 yo. Bien egocéntrico eres, ¿no? ¿Acaso tengo la culpa de ser seguro de mí mismo? Yo siempre quiero ganar, Catalina. Siempre quiero conseguir lo mejor. Por eso te quiero a ti. Tú me gustas. ¿Sería? Sí. Me gustas y... quiero que estés conmigo. Quiero que seas mi enamorada. Quédate a dormir esta noche conmigo. Quédate a dormir esta noche conmigo. Quédate a dormir esta noche conmigo. ¡Papá! 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 ¡Papá!